9, 8, 7 Hola chicos hace mucho que no hacía videos es cierto ya tengo como 3 semanas sin subir videos aquí a youtube la verdad me hace falta subir es lo que me entretiene hacer videos tengo varios de aquí en producción como se puede decir pero no los he subido por diferentes cosas problemas etc 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 son temas diferentes acordes a mi canal y pues nada tengo cosas que mostrarles aquí en mi canal recomendaciones y todo y unas que otras disculpas asi que siguen viendo el video chicos ahora el tema mas que nada el tema va a ser la industria musical pues yo creo que estamos viviendo en una etapa donde los artistas estan haciendo musica para vender mas que para dejarte algún tipo de mensaje o algo que te nutra en tus pensamientos como es el caso de varios artistas que si digo nombres me van a atacar todo mundo eso esta comprobado pero ustedes me han de saber ustedes han de saber que tipo de artistas estoy hablando dos la mayoria de los artistas son americanas y tambien hay uno que otro artista osea americano que tambien osea se concuerda que es su tipo de presentacion su tipo de como se muestra pero que para muchas personas estan bien y para otras personas estan mal pero si te pones a pensar una cosa es como te te vistas o quieras mostrarte en el publico y otra cosa lo que digan tus canciones yo digo que en si en si en si la industria americana mexicana no estoy en especifica en ningun país ni nada esta haciendo musica para vender mas que para dejar algo a la sociedad por ejemplo la unica artista que en serio que en serio mi respeto es para leikigaga ya que marca varios tipos de generos y la ha sabido hacer y pues sus mensajes pues me van dejando algo algo a la sociedad aunque a mucha gente no le guste su tipo de musica o no le guste como se vista o nada pero hay como artistas de que desde una epoca para aca estan haciendo mas las mujeres saliendo en bikini para atrapar mas disquitas en youtube o para vender mas discos osea uno como hombre pues agradece eso pero si te pones a reflexionar y si pones a buscar mas cosas para que osea que te deje un mensaje no te deje nada en si en si es la industria tanto tipo mexicano como americana ustedes ya sabran de que artistas estoy hablando no tengo nada en contra de ellos porque muchos me van a atacar por eso eso esta visto y pues simplemente queria dar mi punto de vista mi punto de opinion y nada mas ya sabiendo y chicos como muchos de ustedes se dieron cuenta en mi canal hubo unas cositas una chica mujer no vamos a especificar chica vamos a especificar mujer abrio mi cuenta de youtube no se como dio con mi contraseña y mi correo electrónico se supone que si dan con mi contraseña de que obviamente las ganaron de facebook no se la verdad pero eso no me molesto mucho me molesto mas que haya gustado como algo en contra de mi a un niño osea su propio hijo subio un video de su propio hijo donde esta cantando el video no lo borre aqui sigue para que esta persona se de cuenta del daño que le esta haciendo a su niño osea es un niño que esta haciendo en youtube que te pones a pensar todo lo que pudo haber pasado a ese niño obviamente tu como padre o como madre pues te pones a divertirte con el no ya de que a ver mi hijo cansa y ya ni se pone a cantar y tu lo grabas obviamente esos son videos personales no para subirse a internet la verdad no me molesto nada de esto mi canal sigue intacto el video ahi se va a quedar pero no va a ser como una simple como una simple amenaza ni nada en su contra la verdad no tengo nada en su contra no conozco a la chava no conozco al niño no se por que motivo sabrari en mi video mi canal a lo mejor se equivoco no se pero es algo que la verdad si me saco un poquito de onda yo no habia abierto mi canal de youtube en un promedio de dos meses de dos semanas perdono cerre y no lo habia abierto y no habia visto el video hasta que me dijeron y lo abri y me voy atando con esta noticia con este video yo como que que hace este video en mi canal si yo no lo subi la verdad no se los estudiantes de un celular android y no se quien haya sido la verdad es mas si voy a quitar este video todo por respeto al niño no hay respeto a ti y yo se que a lo mejor estas viendo este video lo se muy bien que porque no lo has de haber hecho no lo has de haber hecho por inocente bueno ya que paso este mensaje vamos a pasar un poquito a los saludos ya que se los me pide de uuuuh hace meses dije que iba a subir un video y no lo subi perdon pero ya van sus saluditos una disculpa a todas estas personas que le dieron like al resultado no lo encontre no se que le paso al resultado creo que los aborreo no se pero para que no quedarnos así vamos a mandar saluditos a las personas que mas mas me apoyan en mi canal y que siempre me estan pidiendo videos y que me siguen en mis cuentas por ejemplo a Guigui Rivero a Mateo Bisset a Ronald Dj Roald Juanita Torres Julia García a 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 López Hay a Netrejo Medina También hay otro chavo Que me sigue siempre En todos los videos que hago La verdad no sé como se llama Aquí en Facebook Gaguito Gaguito Algo así Me comentó siempre un estado De que quiere saludos Pero no me acuerdo Déjeme ver A ver si por aquí lo encuentro Conectado No No me encuentro Qué pena Pero tú sabes que en el otro día me comentaste un video donde publiqué que había perdido Mi cuenta A Toño Valentino Martínez También un saludito para él A mis primas A mis amigas A Andrea Mejía A Lupita Martínez Mi conocida Mi conocida A Angelillo Coni Él también me apoya siempre en mis videos A Pablo Rodas A mi amigo Y también que tiene canal aquí en YouTube A Miki Lafay También un saludito Suscríbanse a su canal Aquí va a aparecer abajo en la caja de información Ah ya me acuerdo de quién es Un tal Aarón Un saludo para ti Aarón Gracias por apoyarme siempre en mis videos Y también se me pasa otro chavo Pero no me acuerdo su nombre Y no me aparece aquí Bueno yo creo que ya son todos los videos Todos los saludos Perdón Y Qué más les iba a decir Ah también cambié Hice una página Dice la página que Perdón Que es para entretenernos Lleva mi nombre No quiero decir que voy a escribir información Mira no no Pero vamos a poner pensamientos Estados Chistes De todos los tipos de colores Y Sabores O sea es para divertirnos En esa página Los invito a que les den like Aquí va a estar en la caja de información También les dejo mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Para que me sigan Todas mis redes sociales Ah Perdón Y tú sabes que si quieres Un saludito Debes de compartir este video En tus redes sociales Y etiquetarme para yo saber En cualquiera Y nos vemos la próxima semana Eso fue todo por hora Gracias a Ailó Que estuvo con nosotros En este videito Un saludo para Ailó Hasta allá Hasta Estados Unidos Bye 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 ¡Gracias!